He avanzado mucho para ahorrar. Hay un plan de autoridad, ya no es contratar edificios de lujo para las secretarías, ya eso no se permite. Logramos cerrar muchas oficinas que habían en el extranjero. Entonces todo eso lo estamos eliminando, pero todavía nos falta. Y lo que planteas, estamos comprometidos en la descentralización y todavía no hemos cumplido, nos falta. Pero sí, esperamos que ya el año próximo ya se puedan dar más resultados. Al día de hoy se cuenta más o menos con un aproximado de cuánto es lo que se ha ahorrado y cuánto es lo que se ha beneficiado. ¿Tú dices de la descentralización? Muy poco, como un 20%. Eso no debe de dejarse de aplicar el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.